Música Cuando yo iba a Madrid era un bebedor inexperto, entonces no era capaz de entender por qué me ocurrían las cosas que me ocurrían. Las fui comprendiendo, por ejemplo, cuando descubrí que en el Rocola había una barra, que se llamaba la barra VIP, donde las bebidas costaban más caras que en las otras barras. Entonces, en ese momento lo descubrí, digo, es absolutamente asombroso, se están reconociendo que el resto de bebidas que hay en las otras barras son totalmente garrafón y aquí es el único sitio donde se supone que son bebidas legítimas. Es curioso que todo el movimiento musical se basara en términos generales sobre un envenenamiento general de músicos y público. Pero en aquel tiempo los cuerpos eran jóvenes y se aceptaba todo. La nuévola también propició una mezcla de clases sociales que a veces provocaba situaciones pintorescas. Recuerdo una fiesta en una gran mansión del barrio Salamanca y la chica que organizaba la fiesta tocaba con un grupo. Entonces llamó a un montón de gente y, claro, a un montón de gente que en muchos casos no estaban habituados a ambientes aristocráticos. Y eran gente de clase media y, en algún caso, de clase trabajadora. Y la fiesta terminó en un escándalo porque de repente empezaron a desaparecer platos, cucharillas de plata, a desaparecer botellas. En fin, el caquillo era absoluta rapiña y creo que fue muy instructivo para las clases pudientes al comprobar que las otras clases, en cuanto se les daba la oportunidad, arramplaban con todo lo que podían. Hace un par de años, Duncan Duh, me recordaron cuál fue mi primer encuentro con ellos. Aparentemente nos conocimos en la Vía Láctea, un bar de Malasaña. Y entonces el responsable, el chico de promoción que iba con ellos, me los presentó y dijo, son Duncan Duh de San Sebastián, son muy frescos. Y en aquel tiempo yo respondí, parece ser, digo, claro, si esto que se dice que son frescos es que no saben tocar, ellos se quedarán naturalmente congelados y un poco aterrados. Mi reacción reveló un poquitín el momento en el que empezamos ya a exigir un poco más a los grupos. El día antes de venirme a instalar a Madrid, en mi ciudad de provincias, en la que yo vivía, me dieron el carnet de conducir. A las dos horas me estrellaba contra una pared y evitaba de milagro matar a media docena de ancianitos. En ese momento yo decidí que el coche no era para mí y pienso que esa decisión me salvó la vida porque llegué en Madrid justo en el momento en que empezó lo que en aquel momento se llamaba como la nueva ola. Que inicialmente se caracterizaba porque las noches siguen haciendo muy largas, muy largas. Y de repente todo tipo de tentaciones le asaltaban a uno, tentaciones de bebida, tentaciones de drogas, etcétera, etcétera. Y desde luego estoy seguro que si en aquel momento yo hubiera conducido, hubiera terminado aplastado contra alguna farola de Madrid. Había una especie de conspiración entre artistas, medios y el pequeño público que existía porque se tenía la conciencia de que allí estaba ocurriendo algo muy especial. Algo muy especial en el sentido de que de aparecer una serie de grupos que en ese momento estaban planteando unas alternativas radicales a todo lo que había antes desde la muerte de Franco. Es decir, una música mucho más fresca, una música mucho más intimista, provocadora en algunos casos. Este fenómeno que inicialmente posiblemente apareció en Madrid se iba reproduciendo en diferentes ciudades y de repente aparecían la gente más inesperada que en cualquier ciudad española habían tenido más o menos la misma intuición. En algunos casos inspirados por lo que estaba ocurriendo en Madrid y en otros casos simplemente porque su sensibilidad coincidía con la de los músicos españoles. La frustración ocurría cuando uno descubría que las canciones que determinados grupos estaban tocando, las que conocías por las maquetas que sonaban en algunas emisoras, cuando se pasaban al estudio de grabación quedaban en muchos casos muy pobres de sonido, había problemas de producción, problemas de elocuencia musical en muchos casos, pero teníamos la total seguridad de que lo que estaba pasando allí iba a cambiar la cara de la música española. En aquel momento la sensación de que estaba pasando algo excepcional era lo que nos ponía en movimiento.